Después de recuperar el liderato, Lando Norris se quedó con el triunfo del Gran Premio de Países Bajos luego de mantenerse en la punta superando a Max Verstappen y Charles Lacler. Con este resultado, el piloto de McLaren logró su segundo triunfo y su octavo podio de esta temporada sumando puntos importantes para los campeonatos de constructores y de pilotos. Por su parte, Red Bull sigue liderando el título por equipos luego de que Max Verstappen quedó en segundo lugar y el mexicano Sergio, Checo, Pérez alcanzó el sexto lugar en el circuito Zambord. El mexicano largó desde el quinto lugar, sin embargo, no logró recuperar posiciones e incluso cayó hasta la sexta posición al ser superado por los pilotos de Ferrari. De hecho, al principio de la carrera Checo Pérez protagonizó una dura pelea con Charles Lacler para recuperar el quinto lugar, sin embargo, no fue posible y se terminó quedando con el sexto puesto. Con este resultado, el piloto Tapatío suma 10 carreras consecutivas sin subirse al podio, siendo algo grave para la escudería debido a la presión que tiene Red Bull por el Campeonato de Constructores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!